El Centro y el Consejo de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional tienen el gusto de invitarlas e invitarlos al Encuentro General de Egresados 2018 Pedagogías de las Diferencias Los días 28 y 29 de septiembre de 2018 en el Campus de la Calle 72 El Encuentro General tiene como objetivos promover y consolidar los procesos de vinculación de los egresados a la dinámica institucional Generar espacios de debate y reflexión sobre las pedagogías de las diferencias Construir una red de egresados que permita recoger y sistematizar la experiencia y práctica pedagógica de los profesionales egresados de la universidad y determinar su impacto en el medio educativo y social Reconocer el trabajo y compromiso de nuestros graduados en diferentes campos Promover y estimular los proyectos y formas de organización de los egresados en concordancia con los objetivos y propósitos del proyecto educativo institucional y el plan de desarrollo de la universidad Mayor información Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional Encuentro General de Egresados 2018 Pedagogías de las diferencias